Mujeres construyendo historia informa La esgrimista María del Pilar Roldán fue la primera mujer mexicana en ganar una medalla olímpica cuando obtuvo la presea de plata en los Juegos de México 1968. Esta es su historia. María del Pilar Roldán nació en el Distrito Federal el 18 de noviembre de 1939. Hija de dos importantes tenistas mexicanos practicaba este deporte desde los seis años, pero después de leer los tres mosqueteros se encaprichó con el deporte del florete y empezó a entrenar a los 13 años. Como esgrimista Roldán empezó a sumar éxitos, incluso se dio la coincidencia de que ella y sus padres representaron al país en unos Juegos Panamericanos, la segunda edición realizada en México en 1955. Pilar y su padre Ángel compitieron en esgrima mientras que su madre María Tapia se mantuvo en el tenis. Su primera participación en los Juegos Olímpicos fue en Roma en 1960, en los que se convirtió en la primera mexicana en llevar la bandera nacional en una ceremonia de inauguración. La cumbre para esta deportista llegó en los Juegos Olímpicos de México 1968, donde logró hacerse de la medalla de plata. Así, Pilar Roldán se convirtió en la primera mexicana en ganar una medalla olímpica en la historia. Días después le siguió la nadadora María Teresa Ramírez, quien fue bronce de natación. Después de estas hazañas, tuvieron que pasar 32 años para que Soraya Jiménez lograra otra medalla, la de oro en levantamiento de pesas en los Juegos de Sydney 2000. María del Pilar Roldán es un ejemplo de disciplina y determinación, pues no únicamente hizo historia en el deporte nacional, sino que también fue la primera mujer del continente en obtener una medalla por esgrima.